Isabel Pantoja lo tiene claro, no me gusta Omar Montes para mi hija. La tonadillera no tuvo problema en reconocer durante su llamada a Sálvame que el novio actual de su hija no le gusta para ella. Como ya viene siendo habitual en los últimos días, Isabel Pantoja volvió a hacer su aparición estelar en un programa de televisión a través del teléfono. Algo que resultó bastante sorprendente ya que fue Kiko Hernández el que llamó a la tonadillera sin esperar respuesta por su parte. ¿Cuál fue la sorpresa cuando la cantante descolgó el teléfono y el colaborador se quedó atónito? Entre otras muchas cosas, Isabel Pantoja fue preguntada por el actual novio de Chabalita Pantoja, Omar Montes. Se trata de una relación que está siendo bastante cuestionada porque, supuestamente, el joven le fue infiel a ella yéndose con unas chicas a una habitación de hotel. Además, ella está encantada con Asraf dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, por lo que parecía que su breve relación pendía de un hilo. Isabel Pantoja, como viene siendo habitual, no se cortó a la hora de dar su opinión, No me gusta Omar Montes para mi hija. Yo no sé si es bueno, si es malo, si canta, si baila, si es actor. El chaval a lo mejor es un ser humano estupendísimo, pero para mi hija no me gusta, respondía claramente a la pregunta de Belén Esteban. De visita en la casa. Omar Montes acudió a GHBit6 para visitar a su pareja Chabalita, algo que a su madre no le gustaba demasiado. Además, Pantoja aseguraba, Dios quiera que mi hija reaccione, que sepa hablar las cosas claras. Yo no quiero que sufra ni uno ni otro. Si es cantante tiene que seguir, que es muy joven. Sin lugar a dudas, a la tonadillera no le gusta nada Omar Montes para su hija.